¡Suscríbete al canal! Que también estamos dando terapias conductuales, coaching de vida, etc. Siempre trabajamos de la mano de tu ángel de la guarda para que precisamente nos ayude. Tanto trabajamos con la parte psicológica como con la parte energética ayudándonos, agarrándonos de la mano de la luz de Dios y de nuestros ángeles. Yo siempre trabajo con los ángeles. Todas las personas que ya han tenido tanto taroterapias conmigo como terapias psicológicas, energéticas, para coaching de vida, etc. Saben que siempre, siempre, siempre trabajamos con los ángeles. Entonces es bien relevante que tengamos muy en cuenta estos pasos para irnos acercando, para irnos familiarizando con los ángeles. Con los ángeles tú puedes trabajar cualquier necesidad que tú tengas. Acuérdate de lo que dice en la Biblia, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Entonces, obviamente nosotros tenemos que pedir con humildad, con fe, con amor, pero siempre pedir. Pedir la ayuda, pedir la luz, pedir lo que necesitamos, ¿va? Entonces, por eso me parece bien importante el que tengamos 9-10 pasos así, bien exactos, para acercarnos y comenzar a trabajar con nuestros ángeles. Si estos videos y estos especiales del trabajo con los ángeles te están gustando, no olvides dar el like, no dejes de suscribirte a este, tu canal de KD Esotérica. Y ayúdame a compartir todos estos videos en todas tus redes sociales, para que estos mensajes de luz le lleguen a mucha más gente. Bueno, vamos de lleno. Primer paso para trabajar con nuestros ángeles. Verdaderamente desde el fondo de tu... Yo siempre les he dicho, tenemos que trabajar con la mente, la emoción y las acciones. Si tú quieres verdaderamente comenzar a trabajar con tus ángeles, te pido que seas coherente a esto. Es decir, vamos a tener un pequeño altarcito, una imagen de tu ángel para que lo puedas visualizar. Pero no nada más esto que sería lo físico, sino también la emoción. Ten la fe, ten la alegría, ten la certeza de que si tú te sientas a percibir a tu ángel, tu ángel está ahí. Es que es real. Es tan real tu ángel como el sol que sale cada día, la luna que sale en las noches, que tú eres material, etc. Yo les he explicado en otro video que hay dos tipos de ángeles con los que podemos trabajar. Nuestro ángel de la guarda que es personal, que ese digamos que nada más me protege y me ayuda a mí, porque es mi ángel de la guarda, el ángel de la guarda de Carla Vanessa, y cada uno de nosotros tiene su propio ángel de la guarda. Y aparte podemos trabajar con los ángeles, arcángeles, serafines del cielo, que están ahí como para ayudarnos a todos, perfecto. Entonces, con estos pasos tú puedes trabajar tanto con el tuyo personal como con los ángeles del cielo. Entonces, como te decía, el primer paso bien importante es ten fe, visualízalo, ten este tiempo, ten esta certeza, ten esta emoción y este pensamiento de que de verdad, cuando tú te sientas a percibir a tu ángel, así es, él viene a ti, porque de hecho él está súper cerca, él está a un brazo de distancia de nosotros, protegiéndonos, ayudándonos, custodiándonos, dándonos sus consejos, incluso, yo les comentaba en el otro video, de que de pronto tú dices, no te vayas por acá, vete por allá, o cosas así, es él el que nos avisa. Punto número dos, que me parece muy relevante, como te decía, aparte de visualizarlo, con esta estampita y todo esto, ten la emoción, la emoción es básica, la emoción de la certeza, el que tú de verdad te percibas y te admitas como un ser de luz, como un pedacito de Dios dentro de ti. Dios nos hizo su imagen y semejanza, nosotros somos muy imperfectos, pero aún dentro de todas esas imperfecciones y de todos esos errores, tenemos un pedacito de Dios dentro de nosotros que nos ayuda, que nos anima, que nos guía y que nos socorre. Entonces, debemos estar bien conscientes de eso, pero percibiéndolo, insisto, como te percibes a ti mismo, como percibes todo lo demás, percibelo con esa certeza y con esa alegría. Punto número tres, ya que tenemos en el pensamiento la certeza, tenemos la visualización, ya tenemos el altarcito, ya tenemos la emoción correcta, ahora vamos a llevarlo a la práctica. Debemos de sentarnos todos los días, aunque sea cinco minutos, mi vida. Si no estás acostumbrado a meditar o a hacer estos ejercicios, empieza por lo básico, empieza cinco minutos, cinco minutos si le puedes robar a tu día, aunque si es una persona súper ocupada, aunque seas así un súper gerente de marca y de no sé qué, cinco minutos si le puedes robar. Esos cinco minutos que le vas a dedicar al Facebook o al Twitter para estar jugando, dedica los cinco minutos, sentarte en un sillón muy cómodo, relájate. Yo siempre les digo, recárgate en el respaldo, tus bracitos así bien recargados a los lados, tus piernas también relajadas y visualiza la vela, visualiza la imagen, como te dije, con la certeza en la emoción, con la certeza en la mente de que somos parte de Dios y que entonces si nosotros nos acercamos a Dios, mira, es como si tú marcaras el teléfono y le marcaras a tu mamá o a tu papá. Así es, Dios es nuestro padre, la Virgen es nuestra madre y debemos de tener esa certeza. Entonces de esa manera debemos de visualizar también a nuestro ángel. Entonces meditar en nuestro ángel, percibirlo o en el ángel que vayas a trabajar, el ángel Rafael, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, con quien vayas a trabajar, el ángel Uriel, etc. Visualízalo, percibelo, percibe su imagen, percibe su luz, percibe su energía, percibe su amor, eso es algo maravilloso. Si puedes meditar más allá de cinco minutos, vaya, que mejor, por supuesto, pero si no estás acostumbrado, si casi no tienes tiempo, aunque sea cinco minutos, pero hazlo, por favor, diario. La constancia es imprescindible en esto para que precisamente comencemos a crear este vínculo, este nexo entre la divinidad y nosotros, por favor. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad, o esta asalación, o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora, son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible, verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.